Bueno, tenía tiempo que no grabar episodio porque se me complicó el horario, pero hoy de nuevo episodio 46 del podcast, Pensando en Entrenando, y nuevamente tenemos a Saúl, que estuvo con nosotros hace como un mes, y bueno, fue interesante la experiencia que nos contó de cómo cambió sus hábitos hacia otro estilo de vida, porque antes, si nos confirma Saúl, un estilo de vida bastante descuidado, bastante desordenado en cuanto al ambiente y alimento. Incluyendo alcohol. Alcohol. Bueno, nunca me dio por cigarrillo, pero alcohol sí. Alcohol. Bastante. Y si escuchan un río de fondo, es la gata que se metió al estudio de grabación, pero no importa. Así que, de nuevo, episodio 46. Un gusto estar acá nuevamente con las personas que han estado atentas al podcast desde el episodio 1, y hoy es el número 46. Y para empezar, quería preguntarle a Saúl acerca de su experiencia al inicio de su viaje a tener una vida más activa, y recuerdo que comenzaste con programas en video, programas por DVD, programas... Así que quiero que nos cuentes qué tal te fue con ese método de mantenerte activo, si es algo que aún haces, y cómo te fue en general. Al principio sí fue bastante complicado, porque no tenía un punto de partida. Yo no sabía exactamente qué hacer. ¿Entiendes? Habían tantas cosas. Yo no sabía si salir a caminar, yo no sabía si salir a hacer running, yo no sabía si seguir practicando deportes, como normalmente uno hace en fútbol, etc. ¿Te hablabas de qué año, por ejemplo? ¿Te puedo decir 2016 o 2017? 2016. Aproximadamente. Hace como ocho años. Exacto. Yo no sabía por dónde empezar, y esa es la realidad. No sabía qué era lo mejor para mí, qué era lo que yo podía utilizar. Objetivos que yo quería, obviamente, lo que todo el mundo busca cuando empieza a entrenar, yo quería bajar de peso. Pero el problema era que yo no entendía de ninguna manera cómo funcionaba el proceso de perder peso. Entonces, también era un problema no saber por dónde empezar a entrenar, y no saber por dónde empezar la alimentación. Claro, y el problema está, como dices, que casi nadie sabe dónde empezar, y ahora hay un montón de tendencias, y todas te prometen como la solución definitiva. Está el yoga, está pilates, caminar, running, zumba, etc. Entonces, hay mucha oferta en cuanto a mercadeo, en cuanto a que todos te prometen esta es la solución definitiva, pero hay poca educación acerca del tema al respecto. Entonces, a las personas les cuesta decidir, y algunas, me atrevo a decir que deciden por opciones que pueden ser hasta peligrosas para ellas, porque son muy intensas. Correcto. Yo creo que viste en un punto bastante interesante el tema de la educación. Cuando, por ejemplo, en mis tiempos en la escuela, nosotros no teníamos una educación física como tal. O sea, sí, hacíamos deportes, hacíamos ejercicios, salíamos a correr, pero realmente no teníamos una educación de por qué tú engordas, por qué no pierdes peso, por qué se te acaba el aire rápido, en qué realmente tú, en términos de educación física, o sea, de deportes, actividad física, en qué rama eres bueno. O sea, yo tenía compañeros que eran buenísimos en atletismo, pero si los ponían a jugar fútbol, o sea, no pegaban una. Entonces, ese tema de la educación sí es fundamental y creo que no ha cambiado. Me parece que la metodología de enseñanza en las escuelas sí, pero cuando tú te metes a internet a buscar información, es un mar inmenso de información que realmente te pone en la misma posición. ¿Dónde empiezo? Una página te dice que empieces caminando, otra te dice que empieces trotando lento, otra te dice que vayas al gimnasio y hagas caminadora, otra te dice que vayas al gimnasio y entrenes pesas, otra te dice que hagas zumba, otra te dice que hagas un sinfín de cosas. Y yo creo que la persona se siente, uno se siente como que o hago una o hago otra o comienza a pasar que abandonas una cosa porque no ves resultado inmediato como te lo prometieron y empiezas otra y otra y otra y otra y otra. No adoptas una disciplina, no entiendes cómo funciona esa disciplina y comienzas a brincar de una cosa en otra hasta que finalmente, pues como normalmente pasa, te das por vencido. Sí, y como dijiste, personas tienden a saltar de una disciplina o de una actividad a otra porque esperan un resultado rápido y ese resultado rápido obviamente no va a ocurrir a menos que ya hayas estado en un punto de inicio más como alto, más cerca de una condición física pero una persona que está en cero o que ha sido sedentaria por mucho tiempo no va a haber un resultado rápido, obviamente, mentalmente se va a cansar y va a comenzar a intentar cosas e incluso hacer varias cosas a la vez también. Hay algo importante y es que, por ejemplo, en mi caso, yo no era una persona tan sedentaria o sea, yo siempre practiqué deportes, pero en mí nunca hubo una disciplina para ese deporte. A mí me gustaba fútbol, a mí me gusta jugar béisbol, a mí me gusta, baloncesto no lo practiqué mucho, voleibol me gusta, pero ¿qué pasa? Yo nunca entrené para practicar ese deporte. Yo iba y lo jugaba y ya. Recreativo. Exacto, aprendía las mecánicas rápido, formaba parte de equipos, etcétera, pero no había un entrenamiento como tal y muchas veces en los equipos de fútbol donde estábamos, la mayor parte de los entrenamientos, entre comillas, eran vayan a darle 20 vueltas al cuadro y jugamos a partir el balón. Sin ningún tipo de fundamento real, era como totalmente empírico. Y entonces se tenía la creencia de que porque yo le di 20 vueltas al cuadro, entonces ya yo aguanto jugando un partido. Pero nunca te decían, hey, por ejemplo, antes del partido, esto es lo que deben comer. Después del partido, esto es lo que deben comer. Eso no pasaba. Entonces, claro, yo llegaba antes de jugar con una barra de sneaker, me comía eso y según yo, o sea, ya yo estaba totalmente bien alimentado, o sea, con la energía suficiente para aguantar un partido de fútbol. Otras personas llegaban al cuadro con un topper, una vasija, con confleir, echaban leche encima y eso era lo que comían antes de jugar. O sea, no había eso, no había nada de eso que ahora uno, al estar un poco más empapado en el tema, entiende de una mejor manera. O sea, ¿por qué yo debería comer esto? ¿Por qué lo otro? Eso no existía. Entonces, yéndome a la pregunta inicial, o sea, a la pregunta original, la experiencia fue difícil. Por ejemplo, para mí, cuando yo estuve rayando las 300 libras fue difícil, porque yo no entendía, por ejemplo, primero no entendía por qué me había subido tanto de peso, o sea, por qué me pasó eso si yo siempre fui una persona con una condición física buena. Y lo segundo que yo no entendía era, ¿y ahora cómo me quito este problema de encima? ¿Qué hago? Y ojo, cuando digo problema, lo digo a título personal para mí. Claro, de repente algunas personas lo verán distinto, se respeta. Exacto, exacto. Cuando digo problema, lo digo a título personal, pero ¿cómo yo hacía? ¿Qué hacía? Y ahí fue donde yo comencé a, primero, o sea, como no tenía ni idea de qué hacer, comenzaba a subir y bajar escaleras. En una escalera, la verdad, un vecino que tenía dos pisos. Y yo me ponía todas las tardes, pero yo sentía que realmente no había como un fundamento en lo que estaba haciendo. Hasta que conocí un cierto grupo de entrenamientos por video, que, si bien es cierto, sí me ayudaron, no era un entrenamiento para el cual yo estaba preparado. ¿Podemos decir el nombre? Creo que era Insanity. Insanity. Era un programa bastante ya avanzado, movimientos avanzados, movimientos que incluían saltos, movimientos que incluían giros, movimientos que incluían mucha destreza, tirarse al piso, levantarse rápido, etc. Y no eran cosas para las cuales yo estuviera adaptado. Por suerte, para mí, por fortuna, yo no padecí ninguna lesión seria. Pero sí, en su momento, yo tuve una lesión en la espalda baja por intentar ciertos ejercicios que ya no estaban como para que yo los hiciera. Primero, por mi peso y segundo, por el nivel de entrenamiento que yo tenía en ese momento. Sí, que ese es el problema con los programas predeterminados en video, que le pueden servir a mucha gente, pero como las intensidades son generalmente moderadas hacia altas, no todo el mundo está listo para ese tipo de entrenamiento. Suerte que no te pasó nada, yo también lo intenté. No me fue mal, pero sí siento que estaba sobreentrenando cuando hacía Insanity hace como, uff, hace mucho tiempo, hace más de 10 años casi. Entonces, otra de las cosas que yo entendía que tenían que pasar era, ok, tengo que sacar comidas o eliminar comidas. Por ejemplo, no debo comer arroz de ningún tipo, no puedo, no puedo. O sea, comencé a adoptar una postura restrictiva en cuanto a la alimentación. Ojo, dentro de mi desconocimiento del tema. Yo nunca busqué nutricionista, yo nunca busqué coach, yo nunca busqué nada. O sea, yo comencé a inventar de lo que yo veía. Veía en internet, veía en videos de YouTube, comencé a inventar cosas. Y comencé a experimentar, ya después de un par de años, una pérdida de peso. Pero, era una pérdida de peso que me hacía ver mal. ¿Como demacarado? Es correcto. Era una pérdida de peso que me hacía ver débil. Que me hacía esa mi aspecto, mis facciones, como si siempre estuviera agotado. Entonces, eso me comenzó a suceder. Entonces, comencé a tratar de comer un poco más normal. Cuando digo normal, o sea, integrar arroz y estas cosas. Pero, no... Bueno, y te repito, no sabía lo que estaba haciendo. Era ensayo y error toda la distancia. Era ensayo y error toda la distancia. Era saltar de un plan a otro, de entrenamiento. Buscar una y otra tipo de dietas. O sea, eran muchas cosas. Muchas cosas que yo estaba haciendo. Y bueno, sí comenzó a aparecer ciertos dolores sobre todo en los rodillas, en los tobillos. Por ese tema. Ok. Entonces, ya experimentaste varias diferentes opciones a través del video. Creo que también intentaste Body Beast. Yo también utilicé un par. Todavía yo no estudiaba actividad física. Pero, ¿en qué momento decidiste ya buscar como asesoría? ¿En qué momento tomaste la decisión de buscar una persona que te guiara en vez de seguir por tu cuenta? Bueno, yo había bajado de peso. Algo. Yo estaba haciendo Body Beast en casa. Pero, primero, yo sentía que tenía como equipo muy limitado. Y, segundo, yo no sentía que estuviera avanzando. No sentía que yo estuviera avanzando. Yo sentía que como que llegó un punto en el que ya ni bajaba, ni subía, ni físico cambiaba de ninguna manera. Te sentías igual también. Estaba estancado allí. Y, conversando con una compañera de la universidad, ella me dijo, no, vente al gym, que mira, que yo estoy con un entrenador hace 100 años, que a mí me voy súper bien, etc. Y yo decidí, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Yo el lunes estoy allá. Esa conversación la tuve con hoy un viernes. Yo el lunes estoy allá. Yo empecé a entrenar. Y fue una cosa muy diferente. Fue una cosa muy diferente porque, antes de comenzar a entrenar, hubo una explicación de qué íbamos a hacer. Y por qué íbamos a hacer eso. Qué ejercicios íbamos a trabajar. Por qué íbamos a trabajar esos ejercicios. Yo no... O sea, cosas que uno inventando no sabe. O no entiende. Sí, inventando por casualidad cuando llegabas a ese tipo de conocimiento. Quién sabe cuántos años demorabas en llegar o si llegabas. O adquirir una lesión y ya no puedo enterrar. Pero sí, porque eso también te puede ocurrir. Un desgarro, una fractura, un accidente por estar inventando cosas, todo eso. Una luxación, una hernia de disco, etc. Muchas cosas pueden pasar. Fue ahí donde yo comencé a notar diferencias. Yo comencé a entender el proceso de crecimiento muscular. ¿Por qué? O sea, porque siempre se tiene la creencia y la costumbre de entender que hay que comer menos. Sí. Y eso es lo que tú escuchas en los años. Ah, te tienes que bajar la comida. O sea, pero realmente el proceso de crecimiento muscular implica de hecho comer. Sí, eso es una paradoja porque se entiende de que cortando calorías vas a bajar de peso. Lo que se explica poco es que cuando quieres bajar de peso quieres perder grasa, no músculo. Principalmente. Y para poder mantener ese músculo, como dices, no es siempre la respuesta comer menos. Entonces, eso que tú acabas de mencionar es algo que uno no sabe. ¿Entiendes? O sea, yo voy a perder, para mí, para una persona que quiere perder peso y que se pesa en una báscula el primer día del mes. Y haciendo lo que está, tiene un peso X y haciendo lo que está haciendo, cuando se vuelve a pesar, ve que perdió 10 libras y se vuelve por el camino correcto. Pero esa persona no sabe si perdió líquido, si perdió grasa, si perdió músculo. O sea, ella ve que ya la ropa le queda mejor o que le está quedando grande la ropa que ya tiene puesta o no entiende por qué. Y una de las cosas que a mí me dijeron cuando ya comencé a entrenar fuerza, cuando comencé a hacer pesas, que ya salí de esa fase como de acondicionamiento, de cardio, y comencé a hacer fuerza, fue, vas a ver un aumento de peso. Que eso asusta a muchas personas. Principalmente, me atrevo a decir, mujeres tienden a asustarse más con el peso en la báscula que un hombre. Me dijeron, vas a ver un aumento de peso, no te asustes, pero mira cómo te queda la ropa. Mira cómo se te ven los brazos, por ejemplo. Mira cómo se te ve la espalda. Entonces, ese aumento de peso que representa que estás formando músculo. Y eran cosas que yo no entendía o no sabía. No sabía por qué. No sabía cómo funcionaba. Sí, no es una información que está disponible para todo el mundo. No es algo que vemos en la escuela. No es algo que te enseñan en medicina, en salud. Lamentablemente, cuando hablamos de salud, no sé cómo sea en otros países, yo no tenía la oportunidad de viajar mucho, pero lamentablemente cuando se habla de salud, aquí la salud es, tómese esta pastilla. Es reactiva. Tómese esta pastilla y listo. Sí, no se habla como de construir hábitos a largo plazo, a menos que busques una asesoría específica como con un entrenador, por ejemplo. Entonces, así fue. Durante un tiempo yo comencé a hacer fuerza. Inclusive, yo te puedo decir que en mi primer año yo tuve un descuido por temas de trabajo, mucho estrés. Y entre que iba y no iba al gimnasio, pero de todas maneras me logré mantener. No bajé de peso, no subí de peso. Me pude mantener. O sea, cosas que no hubieran pasado con tu descuido de vida anterior. No hubiese pasado. No hubiese pasado. Cuando hay un cambio de rutina, cuando hay un cambio de alimentación, todo lleva un porqué se está haciendo. Y ese porqué es lo que muchas veces a uno lo... Como uno no lo entiende, no lo sabe, a uno lo frena. Es eso. ¿Por qué yo debería comer huevos hervidos en el desayuno? Sí, con tanta información que te dice de que el huevo es malo, de que te sube el colesterol, etc. Y que come menos. Y simple, vámonos un poco más acá. O sea, ¿por qué la proteína es importante? Porque si tú ves el arroz, la cena típica de una persona es arroz, ensalada, de papa, minestras y la carne. Hablando específicamente de Panamá, no sé cómo serán el resto de Centroamérica o de Latinoamérica. Y cuando tú ves ese tipo de cosas, tú no entiendes por qué es importante una cena balanceada, por qué es importante incrementar la ingesta de proteína, por ejemplo. ¿Qué le hace eso al cuerpo? Eso uno no lo entiende. Inclusive hay mucha gente que va al gimnasio y no sabe lo que va a hacer. Simplemente se quedó al gimnasio. O porque quería un cambio, pero no sabe por dónde empezar, o por moda, o por lo que sea. Pero no sabe lo que está haciendo. Exacto. Aunque es interesante porque está este movimiento de los gym bros, que son la gente que va al gimnasio y que por sabiduría empírica, limita a lo que hace el que tiene más tiempo en el gimnasio. Y curiosamente, este tipo de persona dentro de su, entre comillas, ignorancia, porque muchos no han estudiado nada que tenga que ver con entrenamiento, saben bastante de cómo funciona el cuerpo a punta de consejo de otro. Y llegas al punto de que sí, tienes que comer más proteína. Cosa que no escuchas, como mencioné, en ningún lado de la escuela. Sí lo mencionan, pero de una forma muy superficial. Y también el sistema de salud no es que es preventivo, como dijiste, todo es reactivo, todo es pastilla. Le dan poca importancia a la masa muscular hasta que llegas a un punto en que la perdiste. Y te dicen, lo que pasa es que tienes que recuperar masa muscular. Y por alguna razón, por alguna razón, cuando llegas a una educación superior a estudios universitarios, por alguna razón, salvo ciertas carreras específicas, la parte física y mental se pierde, desaparece. Sí, nos vemos tan específicos que se desestima la... Sí, la carrera va enfocada en esto y eso es lo que vamos a ver todo el día. Y no se toma en cuenta el aspecto físico y mental. O sea, cómo está la persona, las condiciones físicas de la persona, etc. Nada de eso se toma en cuenta. Y digo, hay un tema muy importante. Mientras mejor estés físicamente, mejor funciona tu cerebro y mejor... O sea, más fácil el conocimiento lo tienes. Que es un aspecto que yo siempre menciono. No importa que tu profesión o tu oficio no sea 100% físico o que tu interés no sea practicar deporte. Pero si eres una persona, que eres un programador, eres un artista, lo que sea que tú seas, vas a estar sentado, si eres una persona de escritorio, eso va a afectar tus niveles de estrés, vas a perder condición física y también tienes que moverte de tu casa al trabajo, de trabajo a tu casa. Y tu salud va a sufrir, ya sea que tu actividad principal sea física o no. Y lo que mencionaste, ¿no? La parte del estrés, la parte del descanso, la parte del sueño. Uno no sabe que eso realmente afecta y cómo impacta. Porque tú dices, yo estoy entrenando y estoy comiendo bien. ¿Por qué no rindo? Ah, pero es que nada más duermes dos horas al día, tres horas al día. Te levantas todos los días a las tres de la mañana. Te acuestas a dormir a las once de la noche. Y yo entiendo que hay personas que por temas de necesidad les pasa. Pero vemos muchos que nos sentamos a jugar juegos, o a la televisión, o a la computadora, o a los teléfonos, hasta las once, doce de la noche, y dormimos tres horas y nos levantamos cuando suena la alarma y en automático baño y salí a trabajar. Y es un estilo de vida que está bien generalizado. Dormir poco y confiar en el café y lo que sea, a lo que quieras. Los energizantes. Energizantes, estimulantes y la costumbre de que, bueno, yo funciono bien con cinco horas de sueño, así que estoy bien. Entonces esas son cosas que uno no entiende. Y tú dirás, bueno, pero es que tú no la entiendes porque no quieres, porque está Google, le investiga. ¿Por dónde empiezo? No es tan fácil. ¿Por dónde empiezo? O sea, yo me meto en Google ahora mismo y yo pongo cómo perder peso, y o sea, ¿cuántas páginas te van a salir? Miles. Y cada una, me atrevo a asegurarte que te va a decir algo de ti. Lo más probable es que sí. Y se contradicen entre sí. Igual con los tipos de alimentación, al menos te dirán que la carne es buena, que lo que es mala, vegetal es bueno, vegetal es malo, y ahí te vas. Entonces ya se crea como una, la persona como que haga. ¿Por dónde empiezo? Entonces, ¿a qué resulta eso? O que la persona abandone, o que la persona diga, yo voy a hacer lo que yo creo. Ya. Y ahora que has tenido tiempo con asesoría, ¿cuánto más de dos años? Dos años. Dos años. Tu experiencia comparando la anterior, que era sin asesoría, adivinando, versus ahora que tienes alguien que te hace dimiento, ¿recomendarías este tipo de...? Total. Total. O sea, no es un tema de quién tiene más dinero, quién no tiene, no es un tema de... Eso no es por lo cual yo lo hice, porque como sea, la persona que te está asesorando es una persona que está trabajando, y es su trabajo y es su tiempo. Tiene estudios, tiene conocimiento, y eso no vino regalado. Eso se entiende. Ese aspecto uno tiene que entender. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces tendemos a demeritar lo que la persona que nos está asesorando hace. Pero si tú nos vas a meter en una hora como tú me vas a cobrar 200 dólares al mes. Y eso siendo una de las tarifas que no es la más alta en Panamá. Yo lo que estoy cobrando, realmente no te está cobrando por el tiempo, sino por lo que sabes. Exacto. Entonces, sí, o sea, cuando yo hago la comparativa, cómo yo empecé, versus a dónde yo estoy ahora, cuando yo estaba adivinando, yo probablemente hubiese abandonado, o probablemente hubiese adquirido una lesión. Yo soy una persona muy tenaz, muy, ¿me entiendes? De proponerme cosas y lograrlas, pero, esto, cuando uno no entiende el por qué uno está haciendo las cosas, o qué le funciona mejor a uno, y por qué uno tiende a frustrarse mucho. Sí, si no tienes un plan claro y no sabes lo que estás haciendo. Y si tú ves que pasan las semanas, y pasan las semanas, y pasan las semanas, y tú no ves ningún cambio, es más frustrante todavía. Versus tener una asesoría de una persona que, inclusive, cuando estás haciendo las cosas mal, venga y te lo diga, oye, o sea, levántate y mira lo que vas a hacer, porque estás haciendo las cosas malas. No estás comiendo como es debido, o no estás haciendo los ejercicios como es debido, etc. O sea, eso también a veces es necesario. A veces lo es. Sí, el entrenador no está, o el coach, o la persona que te guía en cualquier área, no está para decirte que todo está bien, sino para, llevarte de un punto a otro, y corregirte cuando se necesita. Y eso es lo que, una queja que yo le he escuchado mucho a las personas, y es, eso por eso el entrenador parece un nazi. Es que si estás haciendo las cosas mal, ¿de qué le sirve el decirte que estás haciendo bien? Si uno como su cliente es su carta de presentación. Si la persona no tiene avance y no de cambio, y llegan más personas a fin de eso, y ven que esa persona no tiene avance y no tiene cambio, o sea, ¿qué va a pensar la gente? No, el entrenador no está haciendo ni su trabajo, no es así. En muchos casos, cuando tú sales de ahí, ¿por qué hacer otra cosa? El entrenador no es tu papá, o tu mamá. Cuando tú sales de ahí, y si tú te quieres comer cinco helados, bueno, él no puede hacer nada. No puede ganar, tú estás a regañar. Te estás engañando solo, y esa es la realidad. Y eso es algo que a mí me ha pasado. Me ha pasado, o sea, yo he salido de entrenar, hace entrenamientos brutales, fuertes, un día de piernas, que uno sale majado, y bueno, porque me lo merezco, me voy a tomar un batido de helado. Y me parece que... Y no es que no se pueda. Estoy llevando... Pero es una costumbre. Exacto. Entonces estoy llevando el efecto contrario a lo que estoy buscando, porque no estoy siendo constante en mi alimentación, no estoy siendo constante en mi proceso de entrenamiento. Entonces, sí, como tú bien lo dices, va a llegar un momento en el que el mismo post te va a decir, hey, este domingo, cómete dos comidas free. ¿Quieres comerte pizza? Come pizza. ¿Quieres comerte una hamburguesa? Coma hamburguesa. Pero nada más eso. El lunes cuando venimos, venimos de nuevo buscando. Claro. Porque también algo muy restrictivo es un problema también. Hey, a mí me gusta la pizza. A mí me gustan las hamburguesas. Mucha gente a la que le gustan dulces, postres. Entonces, también cuando es restrictivo, porque el día que tú quieras comer, vas a comer y no te va para nada. Sí, principalmente si tienes la opción en tu casa y estás bajo mucho estrés psicológico, es cuando más es posible que te pases de lo que tú sientes que no deberías estar comiendo. Me pasa incluso a mí. Si aplico una restricción demasiado severa y estoy bajo mucho estrés psicológico, mental o del trabajo o lo que sea, es normal que un día te comas, qué sé yo, el helado que dijiste. O dos helados. O tres. Y otra cosa que a mí me pasaba mucho era que yo decía, bueno, voy poco a poco. Y es cierto, uno debe ir poco a poco. Pero ese poco a poco no puede ser eterno. Tú no puedes empezar con 15 libras a hacer bíceps y llevar cuatro meses con 15 libras a hacerlo bíceps porque no estás haciendo nada. O sea, ese peso ya no te funciona. No hay un reto en tu cuerpo. Ya estás en tu zona de comodidad y ahí te quieres quedar. Entonces, mucho de lo que hace el coach también es alentarte a que ya tú puedes con 30 libras. Dale, intenta un paro. Vamos a ver qué pasa. Uno solo porque le duele, porque hay una incomodidad, porque está difícil. No lo hace. Exacto. El coach te ayuda a hacer el hábito no solamente de ser constante, sino de retarte frecuentemente. Porque si no te retas frecuentemente y no solamente la parte física sino también la parte de ser responsable en ir al gimnasio o al lugar donde sea que entrenes con que tengas esa responsabilidad individual de que cuando él no te ve tú sabes lo que tienes que comer, sabes que tienes que dormir y se trata no solamente de lo que se hace en el momento de la asesoría, sino que te hace responsable de ti mismo. Exacto. Entonces, llega un proceso, tu mente comienza a trabajar de una manera en la que llega un proceso, una fase de evaluación en la que te dice, no sé si tienes que quitar el suéter porque voy a evaluar cómo va el cambio. Y tu mente juega un papel importante ahí. ¿Por qué? Porque es como en todo. O sea, uno ya adulto, uno no quiere que a uno le estén llamando la atención por cosas que uno sabe cómo tiene que hacer. Bien. Entonces, tu mente comienza a jugar un papel de que yo quiero tener un cambio, o sea, yo quiero que se vea, yo quiero que se note. Y no es vanidad. Es simplemente que uno ya se siente cómodo con el proceso y le gusta. Entonces, sí, la parte de la asesoría más allá del tema de las comidas y todo eso también lleva un factor motivacional que es bastante importante. Es bastante importante porque, como sea, entrenar, fuerza o lo que sea que te guste entrenar también agota. Llega un momento en el que agota y estamos hablando de rutina y la palabra lo dice, rutina es algo sumamente repetitivo. Una y otra vez y una y otra vez hasta que hay un momento en que te sientes tibio y de repente aparece el coach y te dice, no, pero si ya dentro de dos semanas este plan de entrenamiento se va, ahora viene nuevo ejercicio. Y tú estás con eso. Que viene, que viene, que viene. y eso también es importante. Claro, cuando tú comienzas a ver cambios en ti, tú dices, wow, pero más allá de esos cambios en ti, tú también ves la parte de tu organismo, de cómo el entrenador te va llevando donde tú quieres estar, donde tú quieres estar. Todo eso se nota. Entonces, sí es importante y yo pienso que es algo que de tener la oportunidad de hacerlo se debe intentar. ¿Te refieres a asesoría? Tener asesoría. Sí, y ahora no decimos que solamente ir al gimnasio en hacer pesas es la única cosa que puedes hacer para mejorar tu estado de salud, pero sí quiero recalcar que es importante que hagas fuerza de alguna forma. Calistenia es una opción, si quieres hacer un deporte que requiera usar fuerza es otra opción, lo que tú quieras, pero sí es importante que mantengas la capacidad física básica de tener fuerza, de tener resistencia aeróbica también, que también se hace si vas al gimnasio, si trabajas de diferentes maneras, pero también quiero decir que no todas las modalidades son para todo mundo. Cuando hablo de modalidades hablo de lo que dije al principio. Está el yoga, está el pilates, está el crossfit, powerlifting, un deporte de equipo que tú quieras, fútbol, béisbol, básquet, y tienes que encontrar lo que tú puedas practicar y te permita mantener adherencia. Yo lo comparo muchas veces a como cuando tú sales de la secundaria y vas a entrar a una universidad y tienes un mar de carreras y de ese mar de carreras hay cinco, seis carreras que te gustan. Pero al final terminas yéndote por una en esta cifra. Eso. O sea, tú tienes que escoger algo en lo que tú sientas que te va a ir bien alguna disciplina deportiva y continuarla. Eso es lo que debes hacer. Al que le gusta el crossfit le gusta y es una disciplina y es súper difícil y es súper compleja. Al que le gusta levantamiento de pesas es otra disciplina súper compleja. Al que le gusta el atletismo es una disciplina y es compleja. escoger algo porque brincar de un lado a otro al final te quedas en nada. Quedas en nada y también estar en varias cosas a la vez aumenta el riesgo de lesión que he seguido o asesorado a personas que quieren hacer entrenamiento de fuerza un día otro día otro día quieren hacer fútbol el día siguiente quieren hacer pádel que ahora está en modo del pádel en Panamá otro día quieres hacer no sé lo que sea y comienzas a hacer demasiado también. Entonces sí, escoge pero define tu objetivo tu objetivo es hacer todos los días algo o tu objetivo es estar mejor saludable de salud o cuál es tu objetivo define ese objetivo y de acuerdo a esa idea que tienes en tu mente ese fin escoger qué es lo que vas a hacer y eso que acabas de mencionar define tu objetivo aplica también lo que uno quiere hacer con uno mismo cómo tú quieres estar tú quieres crecer quieres estar definido quieres darte delgado o sea qué quieres y en base a lo que tú quieres entonces se te hace el plan de entrenamiento para que tú llegues allí porque una persona que como tú bien lo dices que hace powerlifting no tiene el mismo plan de alimentación que una persona que está por ejemplo en un entrenamiento para correr una maratón totalmente diferente no hace los mismos ejercicios no levanta la misma cantidad de peso porque eso es otra la costumbre que se tiene que para llegar al gimnasio tú tienes que llegar al gimnasio levantando todo el peso posible y mucho ego y esa parte también la controla del coach ey 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 hasta ya no todavía no estamos ahí te puedes lesionar puedes pasar esto con calma poco a poco eso pasa sí y con esto quiero decir quiero recalcar de que a pesar de que escojas una disciplina deportiva lo que sea que quieras hacer no se olviden del entrenamiento de fuerza y como dijo Saúl el entrenamiento de fuerza no se limita a crecer solamente porque tú puedes estar fuerte para incluso para correr maratón puedes estar fuerte para jugar tenis puedes estar fuerte solamente para tener salud así que independientemente de la disciplina deportiva si escojas alguna o si eres una persona que no le gusta el deporte como tal necesitas entrenamiento de fuerza necesitas mantener capacidad de levantarte moverte de vencer resistencia y tener esa capacidad también de esfuerzo aeróbico que está relacionada con salud no vamos a andar en este episodio en beneficios de salud sino en cómo ha sido la experiencia de Saúl y en cómo mantener ese hábito a largo plazo ahora hablando de hábitos cuál ha sido el hábito que más te ha costado desde que tomaste en serio lo de recuperar o mantener salud a largo plazo me va a sonar contradictorio a todo lo que hemos conversado pero ha sido la comida la comida ha sido ni siquiera o sea ni siquiera el ir a entrenar yo puedo ir a entrenar en la mañana yo puedo ir a entrenar en la tarde yo puedo entrenar las dos veces al día puedo ir a la mañana a hacer fuerza y en la tarde salir a caminar no es el entrenar para mí ha sido la comida o sea yo soy una persona que a mí me gusta mucho el dulce me gusta mucho la comida chatarra la hamburguesa pizzas o sea ese tipo de comidas y no te culpo porque está diseñada para eso exacto y qué pasa cuando tú ves una dieta por un plan de entrenamiento para hacer que tu cuerpo tenga una definición muscular ¿me entiendes? entonces tú comienzas a ver qué gamote y no solamente eso nos vamos a la parte de 50 gramos de esto 200 gramos las porciones las cantidades exacto entonces ya allí se hace como complicado ahora por experiencia propia yo tengo que decirte que cuando lo hice de manera estricta los cambios salieron bastante rápido las cosas resultan se tienen que medir a veces las cosas no soy fan de medir todo pero sí puedo decirles de que en casos en que la persona necesite ya una intervención para un fin específico medir es de gran ayuda y puede ser también con la comida exacto entonces para mí fue la comida ha sido todavía la comida ¿te cuesta más? cuesta entonces ¿qué pasa? tú sales a un a caminar al cosway y algodón de azúcar por aquí raspado por el otro lado que si ensalada de mango no sé ahora vi que dejan como un culé en la ensalada de mango no sabía esa nueva modalidad todo todo lo que tú ves es dulces azúcares dulces azúcares batido por acá helado por allá todo eso cuando tú vas a un restaurante y terminas de comer ese al poste hay que quitar la carta de los dulces siempre todo eso ocurre y se hace complejo tú vas al cine y palomita de maíz de caramelo soda por aquí soda por allá etc entonces requiere mucha voluntad mucha voluntad y lo que dices no está mal de que tengas una ocasión social saliste de tu casa y estén esas opciones y yo pienso y siempre digo que el problema principal con la comida no es que estén esas opciones fuera de tu casa o en el cine o en el parque sino cuando esas opciones las llevas a tu casa y la guardas en la nevera la guardas en la despensa y ahí tienes siempre disponible la galleta del dulce del lado hay un hay una anécdota de algo que me ocurrió mi mamá fue a visitarme y mi mamá hace dulces y me trajo trajo un cheesecake no lo trajo para mí era para una cliente de ella pero la persona nunca apareció bueno qué suerte lo guardo en mi casa porque dice que no podía cargar eso por ahí porque ya eso era de queso no sé qué lo guardo en la nevera y fue una cucharada primero para probarlo y de cucharada en cucharada sacó mágicamente entonces es un tema como tú bien lo dices que donde uno comienza a ver eso cerca no lo hace puedes decir que no que tienes que ser más fuerte sí ahí está no lo hace la fortaleza está en el momento de la compra en el supermercado cuando lo compraste la fortaleza no existe entonces yo para no caer en eso yo evito tener ese tipo de cosas en mi vida lo evito las evito porque yo sé que si yo las tengo las voy a comer chocolate lo que sea me lo voy a comer igual yo me voy a comer entonces para no caer en eso pero sí totalmente ha sido la alimentación vuelvo y te repito por mí entrenar no hay problema si entreno una hora dos horas cinco horas no importa yo lo hago el problema conmigo siempre ha sido comer y a pesar de que te ha costado comer sientes de que tu estado actual y tu forma de vivir actual es muy distinta de Saúl hace diez años por favor yo era una persona que se podía sentar todas las tardes a comerse una pinta de helado solo una pinta de helado solo no sé cuántas calorías hay ahí muchísimas como doscientas o mil no sé puede ser mil puede ser más estoy hablando de una pinta de helado y ni siquiera te estoy hablando de un helado de la más alta calidad que tú puedas decir como alguien y tampoco estoy diciendo bueno de vez en cuando yo me comía todos los días prácticamente todos los días eso ya no ocurre eso está bajo el borde de la diabetes me imagino sí claro y también ya el tema de la alza del peso ya estaba comenzando la alcance claro no es que la ropa viene china y lo están haciendo muy chico siempre viene excusa no es la ropa pero es tú porque cuando tú vas al almacén y ya tienes que comprarte 4XL 3XL en vez de XL o L ya no es la ropa es tú entonces sí me pasaba mucho eso y ahora ya eso no ocurre o sea si hago la comparativa de ese momento con hoy ya eso no ocurre y si te puedo decir que sí de vez en cuando me comí un dulce aquí un dulce allá pero ya no con esa frecuencia ya esa frecuencia no si me pasa igual a mí y como como dijiste hay veces que tengo todo el plan hecho y de repente alguien en la casa trae algo que no es lo que normalmente compro yo no lo escogí yo no lo compré pero ahí está pero ahí está y cuando está ahí el instinto de supervivencia estamos diseñados para acumular calorías porque en teoría no sabemos cuándo va a haber otra vez comida obviamente al día siguiente hay comida pero como estamos programados y evolucionamos de esa forma cada vez que el cuerpo tenga la oportunidad de encontrar una fuente alta en calorías vas a tener la tendencia a comerte eso como si no hubiera un mañana y a mí me pasa todo el tiempo así que siempre es esto no lo compro esto tampoco y si por mala suerte alguien trajo algo que de repente no debía estar comiendo tanto bueno ese día me lo como y ya sé que es la norma entonces sí o sea de pasar de comerme una libra de galletas de jengibre solo una taja a comerme una galleta o sea hay una diferencia grande hay una diferencia grande así que yo pienso que sí ha mejorado aun cuando todavía ese es mi punto débil porque que pasa también tú puedes estar en un plan de alimentación en el calle hay que hacer varias comidas y a veces te gana el enredo del día o sea y me salte dos comidas y como a las 3 de la tarde comí a las 6 de la mañana y vuelvo a comer a las 3 y pico de la tarde o sea es un desorden entonces eso me pasa yo no soy tan disciplinado con el mundo si lo más difícil de la alimentación es el momento de la compra uno y el momento de preparar esa comida para 3-4 días incluso gente que lo hace para una semana yo lo he podido hacer para 2-3 días más de ahí me cuesta mucho pero entre más éxito tengas en la planificación menos problemas de decisión vas a tener y menos enredos vas a cometer con la comida claro ese tema de la planificación sí es importante es importante porque eso o sea tener bien detallado qué es lo que vas a comer cómo tienes que comerlo etcétera te ayuda a evitar inventar cuando comienzas a inventar ahí viene el problema viene el problema otra cosa que a uno le pasa mucho es que uno dice no estoy comiendo súper saludable pero entonces le echas una cantidad inmensa de condimentos a la comida que te vas a comer haces un aderezo con todos los dulces que puedas encontrar por ahí y al final sí no te comes un helado pero en la ensalada que te estás comiendo con la cantidad de aderezo que le echaste con los ingredientes con los cuales preparaste el aderezo estás ingiriendo prácticamente la misma cantidad de dulce que había en un helado cosas que la gente no se da cuenta claro porque uno dice pero yo estoy comiendo ensaladas con bastante aderezo o yo preparé una carne y la hice a la plancha pero entonces la hice de salsa condimentada y salsa no sé qué y salsa no sé cuánto y entonces es como lo mismo y ahora que sabes que el hábito que tienes que corregir más o que te cuesta más es la comida ¿qué crees que ahora sigue para ti en esta en esta nueva forma de de vivir prácticamente ¿qué crees que hay que corregir ahora? ¿quieres seguir haciendo lo mismo? ¿quieres grabar algo nuevo? yo este año sí me prometí algo yo dije que este año yo voy a alcanzar los objetivos que yo tengo físicamente hablando no es nada del otro mundo yo simplemente quiero tener un cuerpo definido ya no para competencia no para nada simplemente es algo que yo quiero así que como ya tengo el objetivo trazado que creo que eso también es importante saber cuál es el punto de partida y a dónde quieres llegar yo entiendo que si yo no soy más estricto en el tema de la alimentación yo no voy a llegar a alguien definitivamente no y una cosa te lleva a la otra y realmente es así o sea si yo no sigo mi plan de alimentación como es debido yo no voy a llegar porque tienes entrenando ya dos años has visto cambios pero también en ese transcurso me has comentado de que has visto subidas y bajadas y esas bajadas siempre han sido por la comida siempre han sido por la comida no casi siempre siempre han sido ¿te das cuenta de que la comida ahí nos damos cuenta de que la comida no puede ser contrarrestada al 100% con más ejercicio no 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 hay un pareto del cual se habla mucho el 80-20 el 80-20 de que el 80% del proceso del cambio físico es la comida y el otro 20 el entrenamiento yo no sé qué tan cierto sea eso pero sí te puedo decir que una mala alimentación por más que entrenes no definitivamente no como siempre digo no va de la mano estas contadoras de calorías que hay relojes que no son tan precisos pero te dan una idea general de cuánto quemas entre comillas en calorías y en una hora intensa te puedes hacer 800 700 1000 1000 si en verdad está siendo bien intenso pero esas 1000 que te costaron una hora entre comillas quemar te las puedes comer en 5 minutos 2 minutos así que el ejercicio no puede con un mal hábito alimenticio sí puedes comértelo en 2 minutos otro problema que hay es que a veces uno ve un chocolate y uno dice no pero esto es un cuadrito chiquitito eso no me puede hacer no pero este cuadrito y no te comes uno te comes 6 cuánto azúcar cuántos dulces el tema de las personas a las que les gusta el licor una botella de cerveza cuánto calorías cuántas calorías tiene las calorías y el hambre que te genera el hambre que te genera la deshidratación porque eso es otra cosa súper importante el alcohol deshidrata entonces pero uno no se toma una cerveza si tú quieres tomar una cerveza cada 20 días cada 2 meses tú dices no pasa absolutamente nada pero uno se toma 10 12 cervezas es el que más le gusta tomar 10 y 12 referidas como un par como un par sábado un par viernes un par domingo y suma y ahí tú cuando haces la sumatoria tú dices pero por qué te iba arriba bueno qué será entonces eso también es un tema entonces sí para mí es eso ya tengo el objetivo ya me lo propuse yo estoy totalmente mentalizado a eso y eso es por lo que voy sí Saúl estuvo en un episodio anterior y lo voy a referenciar en la descripción para que escuchen la historia desde el principio pero quería que nos dieras ahora consejos para las personas que están empezando no solamente la parte física me refiero a gente que siente que tiene malos hábitos de que es muy sedentaria a lo mejor tienen hipertensión a lo mejor tienen obesidad qué dirías a esas personas que están tratando o que están incluso considerando darle la vuelta a la situación no sé si puede dar un consejo porque yo no me considero una persona sabia en este tema no considero que yo tenga para dar un consejo sin embargo una opinión si la puedo compartir y para mí lo primero es definir si realmente quieres hacer un cambio esa es una buena pregunta realmente yo quiero hacer un cambio porque ese cambio que tú quieres hacer implica mucho sacrificio mucha fuerza de voluntad mucho es un camino difícil no es un camino fácil si eres una persona que está acostumbrada a dulces si eres una persona que está acostumbrada a comer chatarra si eres una persona que está acostumbrada al alcohol si eres una persona que está acostumbrada a la falta de sueño por fiestas y tú dices quiero hacer este cambio tú tienes que entender que mucho de eso se debe reducir bastante y por ahí empezamos tú estás dispuesto a eso si la respuesta es sí perfecto si la respuesta no evalúa entonces qué es más importante para ti y eso puede incluir incluso que lo hablamos en otros episodios alejarse de un grupo de gente a que frecuentas cambiar de círculo cambiar de hasta de trabajo quien sabe muchas cosas pueden cambiar muchas veces tus propias amistades más cercanas ya te comienzan a ver como un rompegrupos como ya tú no quieres ir a beber toda la cerveza que exista o no te quieres quedar hasta las 10 de la mañana al día siguiente o no te quieres arrancar en una discoteca porque tú quieres ir acostarte a dormir temprano arrancarse significa irse de fiesta y amanecer disculpen o tú no quieres por ejemplo ir a una fiesta porque a esa hora coincide con la hora de tu entrenamiento o de sueño entonces ya comienza a haber una discrepancia entre objetivos me sucede y tú no necesariamente ojo esto no significa que tú le tienes que dejar de hablar a tus amistades simplemente significa que hay que tomar una distancia por temas de objetivos o evaluar oye estas amistades me están apoyando y a pesar de las diferencias estamos bien y hay casos en los que lamentablemente no yo de mi parte yo logré impulsar personas que cambiaran su ritmo de vida y comenzaran a entrenar y les ha ido súper bien y no fue una cosa de que yo soy el coach mental a ti te duele pagar 300 dólares entrenador más la mensualidad del gym pero sin embargo de un viernes a un domingo te gastas 500 en el arranque hagamos un balance ahí o sea que te conviene más ¿entiendes? ha sido gente con la que a través de esas conversaciones se han animado y han ido a entrenar y les ha ido súper bien esa es la idea en vez de tener que salirse del grupo influenciarnos para que también tenga mejores hábitos al principio me molestaban me decían el IDAN el IDAN es el instituto de acueductos aquí de Panamá porque me la pasaba tomando agua o agua de pipa y me molestaban pues ya no o sea ya está metiendo el agua ahí porque ya entendieron que esa no de verdad hay que ser firme en lo que uno quiere entonces ya lo entendieron lo comprenden o sea no vieron que no era una moda del momento ni que yo lo estoy haciendo porque yo me creo mejor que nadie simplemente porque es algo que yo decidí para cambiar lo que yo estaba haciendo eso es lo que yo opino otra de las cosas es una vez que ya tú tienes definido qué es lo que quieres hacer y si quieres hacer un cambio creo que lo que sigue es cuál es tu objetivo a dónde tú quieres llegar quiero una pérdida de peso ok y después ok quiero quedar en tantas libras ok y después que sigue y por qué lo quieres lo quieres porque sí quieres una mejor salud qué quieres y uno tiene que entender y plantearse objetivos reales de acuerdo a la condición física y al estado de uno y te lo digo porque cuando tú dices quiero comenzar a perder peso voy a entrenar hey estoy metiendo un té que no sé qué comienza ese tema no hay un método milagroso para llegar a los objetivos no existe eso no va a pasar pueden haber suplementos que te ayuden sí o no no soy experto de suplementos pero no hay un camino corto o sea no hay algo que tú te tomas una partilla hoy y mañana en la mañana ya amaneciste como querías porque ni siquiera el tema de la cirugía que es más rápido porque eso conlleva igual un proceso lento de recuperación yo se lo puedo decir por clientes personas asesorados que tienen cirugía bariátrica y créanme que no es el camino fácil es un camino es lento es lento y puede ser aún más difícil porque tiene otras implicaciones yo conozco una persona a la cual yo le tengo muchísimo cariño que se sometió a ese proceso experimentó una pérdida de peso bien rápida pero esa persona a mí me lo ha contado mucho oye mira a mí me ha pasado esto yo he tenido tal cosa y siempre tiene ese miedo latente de el rebote siempre lo tiene presente es una cosa que sí le genera un poco de estrés y a veces inclusive hasta paques de ansiedad porque ella siente que ella no quiere volver a donde estaba y que si por ejemplo se comió un dulce siente que va a regresar a donde estaba entonces es una persona que está muy enfocada en lo que está haciendo es una persona que está en su gimnasio entrenando o sea se ha puesto en serio pero siempre me lo dijo el proceso ha sido lento ha tenido complicaciones han habido efectos secundarios han pasado cosas a través de las cuales yo he tenido que trabajar y muchas veces sola así que tampoco es como que me hice una cirugía y ya al día siguiente salieron los cuadritos y todo el mundo bien sin magia no hay y como dice el dicho por ello lo escuché que el camino corto tiene recompensas insignificantes así que todo lo que tiene valor generalmente cuesta y uno lo valora más y uno lo valora más porque yo estoy seguro de que ella aparte del dinero que invirtió en la cirugía y todo el proceso que ha tenido todas las complicaciones etcétera o sea ella valora muchísimo el aspecto de que ella haya logrado estar como está hoy en día entonces sí por eso te lo digo es un proceso es un tema un poco de entender a dónde tú quieres llegar y cuando ya tú tienes eso definido y tienes la oportunidad asesora es la recomendación asesora busca alguien que sepa y te ayude y te confíes el internet tiene mucha información sí pero hay temas específicos en los que si uno tiene el debido conocimiento uno comienza a inventar cosas que lo pueden llevar a uno a lesiones frustración deja eso así de una familia etcétera entonces la asesoría es importante la asesoría no va a ser en muchos casos eterna después de unos años ya tú sabes más o menos por dónde te puedes ir tienes mucho más conocimiento has escuchado muchas más cosas sobre todo cuando tú abres una página en internet y estás leyendo la información entiendes de lo que te están hablando en esa página entonces es mucho más fácil irte por ese camino solo así que si tienes la oportunidad y cuentan con los recursos yo recomendaría que lo hicieran esto no brincar de una cosa a la otra de una disciplina a la otra que es lo que en lo que te vas a enfocar y para eso está mucho la asesoría que es en lo que te vas a enfocar y trabajar aprender a cogerle un gusto o sea aprender a ver esto como un modo de vivir como algo que tú haces de rutina uno se levanta se baña etcétera voy a entrenar y no como una tortura tengo que ir al gimnasio no que fastidio porque realmente porque harías algo que no te gusta eso sería mi recomendación yo pienso que que si se puede lograr el objetivo lo dice una persona que estuvo llegando a las 300 libras ahorita estamos 35 yo creo que por lo que yo pasé por las cosas que a mí me tocó vivir porque yo también tuve muchas enfermedades a raíz de eso inclusive la presión esto puedo decir que si se puede lograr hacerlo pero es un proceso y los procesos muchas veces son lentos totalmente de acuerdo así que para todos los que nos escuchan recapitulando las las sugerencias slash consejo de Saúl buscan asesorías y tienen el recurso definan un objetivo y cuando empiecen entiendan comprendan de que todo lo que lo que toma tiempo o todo lo que vale la pena toma tiempo y es un proceso y no hay que pensar tanto en cuando llego sino en que esto que estoy haciendo tiene un valor y que vale la pena lo que estoy haciendo y tiene un objetivo así que con esto cerramos el podcast este es el episodio número 46 en la descripción está el enlace al episodio anterior donde también cuenta la historia Saúl de como llegó de casi prediabético casi 300 libras a el momento actual no sé cuánto pesa actualmente 235 sí pero con una composición corporal totalmente distinta totalmente distinta sí y no es para solamente animarlos a que busquen una figura específica sino para que mejoren su forma de vivir claro es que al principio cuando yo decidí esto y eso está en el episodio donde grabé anteriormente pero lo puedo recalcar sí 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 lo mío no es un tema de nunca fue un tema estético yo nunca pensé en tener abdominales marcados ni nada de eso lo mío era más que todo un tema de salud porque yo siempre pensé de hecho todo sufrir en cualquier momento de alguna enfermedad fuerte o simplemente un infarto o un paro cardíaco o un accidente cerebrovascular lo que sea todas estas enfermedades asociadas al tema de las subidas de peso y el azúcar y todo eso entonces para mí siempre fue un tema de salud y yo partí de ahí quiero mejorar mi condición física así que sí creo que Saúl que la búsqueda primero fue de salud luego la parte física viene como añadidura o como resultado secundario pero definan objetivos busquen asesoría y en la descripción están mis redes sociales si quieren contactar si quieren hacer alguna sugerencia dar feedback si les gustó el episodio pueden compartirlo pueden suscribirse estoy en Spotify en YouTube y en Apple Podcast episodio número 46 de Pensando entrenando con ustedes Aníbal Araúz así que hasta el próximo episodio y se acabó